No sé si tendré un trabajito que podría dar. Encontrar trabajo es como vivir amoroso. O sea... Imposible. El solo hecho de ser una mujer trans ya no nos valida para conseguir un pleno. Es por ello que es importante que haya un grupo laboral trans. No es común ver una mujer trans en la pensión del cliente o en un restaurante como mesera o como cajera. Es casi imposible ver una mujer trans en esos espacios. Y si en caso lo hemos logrado es bien difícil conseguir acceder a esos espacios. La sociedad todavía está muy cerrada en torno a que nos den la oportunidad de desarrollarnos laboralmente en este país. Qué importante es la representación de mujeres trans en el cine, en la televisión, en el teatro. Puesto que siempre es representada por personas cisgénero. Entonces no es justo que cuenten nuestras historias otras personas. Ellos dicen siempre que no hay talento, que no hay mujeres trans para poder interpretar papeles. Nuestras historias, nuestras vidas. Pero bueno, están equivocados. Ahí tienen una clara muestra de artistas como Javiera, como Marina, que son muy buenas. Y así como ellas hay muchas. Y es cuestión de prepararlas, de indicarles bien el camino para poder representarnos y poder hacer un buen trabajo actoral. Y es importante también resaltarles que siempre las historias deben ser contadas por nosotras mismas. No por otras personas. No por otras personas.